Corre y se va corriendo con Luis Alberto Villarreal García El soñador que sigue soñando con la gobernatura para despertar con la pesadilla de cuota de género Mauricio Trejo Pureco, el gallo que cacarea que no se cambia de partido con nadie Ya veremos si al gallo no lo hacen caldo de gallina Juan Hernández, el camarón, porque el que se duerme o enmudece se va de su secretaría Jorge Gámez Campos, el cotorro, por ser la voz del ayuntamiento